...se ha realizado bajo la modalidad de falso taxista. Esta vez, pues, un joven abordó un taxi y le sustrajeron sus cosas. Por supuesto, él puso la denuncia y vamos a conocer todos los detalles a través de la siguiente nota. Los falsos taxistas siguen al acecho de más víctimas en la ciudad de Huaraz, exactamente en exteriores de discotecas, bares y centros nocturnos, como es el caso de la zona conocida como Barranquito, en el centro de la ciudad de Huaraz, donde, en horas de la madrugada, personas en estado de ebriedad toman un taxi y, lamentablemente, son asaltados y luego arrojados en zonas rurales de la ciudad. Este señor se encontraba todavía con los síntomas de haber tenido una mala amanecida. Entonces, cuando fue interrogado por el personal en el momento, refirió de que había sido víctima, que había subido en un vehículo, en un taxi más o menos, a inmediaciones de Barranquito, dos de la mañana, y posterior, en el mismo trayecto de este vehículo, han subido otros dos sujetos, uno a cada lado, lo han amordazado y se lo han llevado ahí, ahí choca, a este sector nos lo han dejado. Le han quitado su tarjeta de crédito, como también, según refería, que tenía un monto de dinero, entre más o menos 200 soles. Posterior a ello, le han obligado a que diga la clave, y él lo que dice, en la versión que él mismo dice, es que se presume que le hayan retirado dinero de su cuenta bancaria. Personal de Serenazgo pudo auxiliar a una víctima más de estos falsos taxistas, que fue arrojado cerca al centro poblado de Ichoca, en el distrito de Independencia, luego de haber sido asaltado. Esta modalidad delictiva del taxista, del delincuente taxista, son varios. ¿Ya ha habido ya quien ha capturado? Sí, sí, sí. Continúa este, la misma que... Se ha hecho, se ha hecho las capturas del caso, ¿no? Ya se tiene también, inclusive, conocimiento. Y ya con las cámaras de videovigilancia, es de que nosotros estamos abocados, en este momento, a identificar a ese vehículo. También porque ya esto ha sido en esta zona de Barranquitos, que es conocido también como punto crítico o rojo, por el tema delictivo que se presenta en el lugar. La presencia de extranjeras también se ha acrecentado en los últimos días, en esta zona de Barranquitos. Sí, sí, ya es conocido, ¿no? La presencia, mucho más de ciudadanos venezolanos como también de colombianos, ¿no? Es más, ya se tiene que, por acciones de inteligencia de nuestra policía, es de que venimos trabajando en el patrullaje integrado, en puntos fijos, ¿no? Para identificar a estos sujetos, ¿no? Que ya se han organizado aquí en nuestra ciudad de Guarantá. Cabe indicar que en el presente año, esta zona, muy conocida en la ciudad, lamentablemente ya no tiene control, además de la presencia delictiva de extranjeros, por cuanto la policía y el serenazgo de Guarantá vienen trabajando estrategias para erradicar la delincuencia en Guarantá.